Los cazadores-recolectores sand o bosquimanos, tal y como fueron denominados por los holandeses, fueron los primeros en practicar este arte. Desde tiempos inmemoriales, los sand se han dedicado a rastrear, cazar y a recolectar alimentos y plantas medicinales por todo el paisaje del África Meridional. El vasto conocimiento que los sand tienen sobre este ecosistema constituye uno de los archivos sobre cultura tradicional más completos y extensos del mundo. Sin embargo, en la actualidad, el arte del rastreo de los sand es una actividad en peligro de extinción. Durante el colonialismo, los sand perdieron la mayoría de territorios ancestrales y actualmente, en la mayoría de lugares, la caza tradicional está perseguida por la ley. Como resultado de ello, el estilo de vida tradicional de los sand está desapareciendo y con él, el arte del rastreo. Karoa Langwane es uno de los maestros rastreadores sand de su generación. Él está usando el Cybertracker, un innovador dispositivo de rastreo por satélite. Cybertracker ha sido desarrollado con un software de código abierto por el renombrado experto rastreador Luis Livenberg. Karoa here, this is a kudu that here run down using the persistence hunt, which we now believe may well go back almost two million years. Karoa, incidentally, is one of the very last of the sand trackers who've done the persistence hunt and he's also one of the most proficient users of the Cybertracker. Where the idea for Cybertracker came from is I was hunting with traditional trackers who still hunt with bow and arrow and I realised that as they go out on a hunt, they scan the area and they gather a huge amount of very complex information from tracks and signs. They're doing that in a way which I believe is essentially the origins of science itself. They are making observations, they're creating hypotheses, they're explaining it and they're making predictions of animal movements. And I thought that if we could somehow capture that, it could be of enormous value for scientific research on animal behavior and for conservation in terms of monitoring wildlife. El Cybertracker también desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de las comunidades marginadas de cazadores-recolectores. Tools like Cybertracker have potential to help indigenous people in Africa to advocate for their land rights and for their territories. It's very, very crucial and essential for tradition and cultural norms to be kept alive because a nation or a group without a tradition, it's doomed to fail. And that's the situation and the predicament that most of the minority groups find themselves today. The first end user was the expert tracker who cannot read or write. So the challenge was to develop a user interface with a touchscreen technology that makes it possible for somebody who cannot read or write to enter very complex data. So it's all icon-based. You simply touch an icon on a screen, you go to the next screen, you touch the next icon. So it's broken down into very simple steps, but put together, it combines into very complex data. El Cybertracker, de este modo, facilita la generación de mapas de ecosistemas dinámicos e interactivos, así como gráficos sobre el uso del terreno. Aquí, en Namibia, Luis está haciendo una demostración del Cybertracker a un grupo de delegados africanos que asisten a unas jornadas sobre el correcto uso de tecnologías de comunicación de la información. Los delegados representan a cazadores, recolectores o a comunidades trashumantes nómadas que tienen interés en el control de manadas de animales y en la biodiversidad vegetal de sus territorios. En Botswana, el Cybertracker está siendo usado para controlar el movimiento de animales en un corredor específico entre dos reservas naturales, la Reserva Animal del Kalahari Central y el Parque Transfronterizo de Halahadi. Karoa está trabajando en este proyecto que está financiado por Conservación Internacional. Nosotros estamos trabajando en el proyecto que está llamando el Corredor del Kalahari y estamos usando el Cybertracker, donde usamos estos tráqueos para poder identificar animales y plantas en el área de la proyecto. El objetivo del Corredor es permitir que los animales puedan mover de una área protegida a la otra. El objetivo principal es establecer un corredor entre áreas protegidas, pero también desarrollar la vida de las personas en el área. Con el Cybertracker, hemos diseñado así que podemos recorrer toda la información sobre el ecosistema, podemos recorrer animales, espores animales, desplazamientos animales, también hay recorrer para plantas. Aquí Karoa está identificando una planta medicinal introduciendo en el dispositivo los datos correspondientes. La versatilidad del dispositivo permite adaptar los iconos de la pantalla para su uso local. Su función cartográfica también ayuda en el estudio de la biodiversidad y el cambio climático en un periodo concreto. Cuando el triángulo aparece, significa que la ubicación de la biodiversidad y la ubicación precisa de la planta ha sido capturada por el dispositivo GPS. Se abren numerosas oportunidades laborales para los rastreadores tradicionales que estén formados y acreditados para el uso del Cybertracker, promoviendo así la conservación de esta práctica tradicional y asegurando que será transmitida a futuras generaciones de rastreadores tradicionales. Existe un creciente y progresivo interés en el Cybertracker, siendo diversos los grupos que lo usan en todo el mundo. Y de esa manera podemos obtener un concepto mucho mejor de lo que está pasando en el ecosistema, lo que es el impacto real del cambio climático en la biodiversidad en el mismo nivel global. Cybertracker, de este modo, contribuye a la conservación de la biodiversidad por parte de los pueblos nativos africanos y ayuda a combatir el cambio climático. Cybertracker también les facilita el diálogo y la movilización para luchar por los derechos de sus tierras y defender sus valores culturales. Cybertracker, de este modo, un grupo bocón importante,